¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Qué haces? Trabajo. V, estudio. Lleve, lleve, cuando traiga el santo no lo voy a comprar más. El tercero. Tercero, educación básica. Prepárense, aguanten en prisión. El partido más pesado está de nación para nuestra gente. Estas son el rechazo. A tocar libre en el ser, no sabértelo. Prepárense, aguanten en prisión. El partido más pesado está de nación para nuestra gente. La porción está libre en el ser, no sabértelo. La gente del ambiente, por favor, diga presión. Y ahora Marara sigue leyendo el más sencillo. Estas tocas de la mesa más campana. El agua no aumenta más. El agua es grande, el agua llega cerca a la iglesia, donde antes nunca había llegado el agua. Desde la corriente del niño no sucedió este problema. Cuando sube el agua, es una cosa que es peligrosa para los bebés. Caen al agua, se ahogan. Entonces necesitamos relleno. Tendríamos que caminar ya por tierra firme. Ya no necesitaríamos de estos puentes que se nos están destruyendo, que más ahora le podré mostrar uno de ellos, como está destruido ya uno de estos puentes. Y la preocupación de las autoridades es que mes a mes tenemos que estar reparando los puentes. Ya acabaríamos con ese problema. Los gobiernos están acordando a las comunidades cuando hay los problemas. Aquí ni los gobernadores conocen aquí. La prefecta no conoce Palma Real. Hay políticos que vienen aquí, reciben los votos y no se... Ya cuando vienen los votos ya no se ven más a la cara aquí, solamente cuando vienen a ver los votos. Lo único. Entonces nosotros sí nos creemos abandonados totalmente. Estamos tirados a la suerte en todos los aspectos, educación, salud, infraestructura. No puede ser posible que una escuela que tenga, que esté completa, llegan cuatro profesores de planta y los demás han contratado. No puede ser posible que un subcentro de salud esté... No esté donde abrigase el personal de salud y esté en medicina. Le quiero decir algo, mire. Aquí en Palma Real, aquí en Palma Real, es el único subcentro de salud que hay en toda esta área. Y todos los hermanos de Colombia vienen aquí a... Los primeros pasos los dan aquí. Pienso que Palma Real va a cambiar y va a crecer. Y económicamente a seguir aportando al país. Pero eso sí, lo que sí quiero pedirle a las autoridades, que no abandonen, que no nos dejen solos luchar. Lo importante es que hoy de noche pensemos en lo que queremos preguntar, en lo que queremos saber y en lo que podemos decir sobre el tema que estamos tratando. ¿Sí? Para que mañana no nos den los nervios que te dieron a ti, Vanessa. Que sepas qué le vas a preguntar a los personajes que ya hemos escogido. ¿No es cierto? Entonces, donde ocurren todas las cosas es el pueblo. Y esta es una de las entradas del pueblo o salida del pueblo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a empezar a contar las cosas. A veces no es loco y dice así el desgraciado. ¡Vos suelo! ¡Yo no soy el no! ¡Vos suelo! ¡Yo no soy el no! ¡Vos suelo! ¡Yo no soy el no! Hija del alma, tu papá está en el cielo. Hace tiempo que se fue dejándolo solo. Y eso es triste. ¡Tu-tu-tu-tú! Él se marchó sin dejarlo en su consuelo. Pero lo que más me duele fue tener un ave. ¡Tu-tu-tu-tú-tú! Me llamo Vicky, tengo 13 años y vivo en Palma Real. Me llamo Laura, vivo en Palma Real y tengo 14 años. Mi nombre es José Reinaldo Lugos Quiñones, vivo en Palma Real y tengo 15 años. Mi nombre es Neira Vanessa Burbano Ponce, tengo 15 años y vivo aquí en Palma Real. ¿Qué opinas de la contaminación? Que es algo que nos afecta a todos y queremos algo para que podamos combatir esa contaminación. Que nos afecte a los niños porque es algo malo, que nos hace mucho daño a nuestro cuerpo. Primero no debemos botar la basura al mar porque eso es contaminar el mar. Y una vez que contaminamos el mar eso ocasiona que los peces y todo el hábitat que se encuentra allá se mueran y vienen y perjudican a nuestra salud y a nuestro modo de vivir en estas comunidades. ¿Cómo se llama? Rú. ¿A qué se dedica? A escalar pescado. ¿Y cómo lo hace? Con cuchillos de abre, se lava y se pone sal, se tira al sol. ¿Que si se siente bien viviendo aquí en la playa? Sí, porque aquí uno aquí en la playa, un trabajo de uno es mejor vivir aquí en la orilla del mar. Porque aquí mismo se da a botar las tripas, aquí todo les sale bien. ¿Qué opinas de la contaminación? Bueno, yo opino que tenemos aquí la contaminación y no solamente aquí, una parte, la basura. Otra que a veces se contamina el mar, de los químicos, de las camaroneras, de las palmeras. Entonces eso también nos hace mal a nosotros porque eso también nos contamina. Esperamos que con el tiempo podamos nosotros ya combatir y ser una comunidad sana y saludable. Ahorita estamos en un proceso de la construcción de un nuevo botadero de basura, donde vamos a clasificar la basura en lo que es inorgánico poderlo quemar y lo orgánico enterrarlo para hacer un proceso de compostaje que igual nos va a servir para abono de las plantas. Entonces pediríamos a nuestra ciudadanía que sigamos en adelante, que no desmayemos con lo que es la recolección de la basura y con la clasificación de la misma. Todas las personas boten la basura en su respectivo lugar y que no boten la basura al mar, ni en el pueblo tampoco, porque eso permite muchas enfermedades. El centro de salud tiene funcionando 36 años. Antes había un centro de salud. Antes sí había un centro de salud, pero el centro de salud era de madera. Fue donado por la misión, por los cura y por la comunidad y por mi madre, que me ayudó a construir el centro de salud. Antes no había guardería, antes no había enfermería, como hay ahora. Entonces la gente corriera a limones a buscar el medicamento. Barcos entraban cada ocho días a limones. Habían personas que se embarcaban y no alcanzaban a llegar ni a Santa Rosa y se morían. Cuando no había médico, me tocaba hacer todo de doctora, de enfermera, de conserje, de partera, de todas las cosas en la comunidad. Me tocaba andar de noche, de día, y hasta hoy día me toca andar de noche, porque los médicos no permanecen aquí, no duermen aquí en la comunidad. También nos falta una lancha ambulancia, digamos, para trasladar a los enfermos a San Lorenzo. Les invito a los chicos a que conozcan un poco más de nuestro querido centro de salud y las necesidades que tenemos en el centro. Como pueden ver, esta a la vez es la sala de estadística y la estación de enfermería. Aquí se realizan lo que son las carpetas, la preparación del paciente. Si nos pueden ayudar con un tallímetro, especialmente para los nenes. Dios no quiere, ustedes como saben, los niños son tremendos, se manejan mucho, se pueden estar cayendo, porque esto no es adecuado para un centro de salud. Esto más bien parece para una carnicería. Aquí contamos con un esterilizador para esterilizar los materiales, pero en la actualidad no se pueden esterilizar porque falta la energía eléctrica. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí es donde se realiza la labor de parto. No se olvide el pueblo de Ancón, acudir periódicamente a hacerse un chequeo, no esperar que nos sentamos enfermos para recién acudir al médico. ¿Cómo se llama el juego? Espray-sigo. ¿En qué consiste el juego? En que hay dos personas a ambos lados. Entonces hay unas conchas de coco en el medio, y hay una persona que corre. Entonces a los que le tiran el balón, él se vira para el otro lado. Entonces ahí coge y le tiran el balón vuelta y comienza a virar a estas conchas de coco, uno o dos así. Y cuando ya le queda que la última concha, cuando se lo tiran, dice Espray-sigo. Ahí vuelta puedes salvar al amigo que ya lo han quemado y ya. ¿Quién se inventó este juego? Este juego lo inventamos nosotros mismos. ¿Por qué usan coco? Porque es más fácil de virar, de virarlo al otro lado y a este lado. ¿Cuándo juega Espray-sigo? A veces y entre veces. ¿Qué te opinas del deporte? Bueno, el deporte en nuestro medio es una de las actividades que más realizan los jóvenes. Especialmente lo que es el fútbol. Lo realizan los niños, los jóvenes y también las mujeres. Mi nombre es José Rinaldo Lugos Quiñones, estudio en el Colegio Patria Ecuatoriana. Tengo 15 años y mi deporte preferido es el fútbol. Me gusta el fútbol por la adrenalina que tiene y algún día se me presenta la oportunidad de ser profesional. Sobre todo estoy haciendo física para estar físicamente bien. Y cuando estoy jugando afuera, inventarme una jugada para si algún me están viendo, para que digan que yo sí juego y me saquen afuera. Sí me gustaría ser un profesor de fútbol, pero si se me presenta la posibilidad de hacer una escuelita y enseñarle a los niños lo poco que he aprendido. ¿Cómo te llamas? José Santos Lugo. ¿Cuántos años tienes? 38. ¿A qué te dedicas? Al fútbol. ¿Por qué te gusta? Me interesa porque aquí se encuentra la salud de todas las niñez de la comunidad. ¿Qué te llevó a ser técnico? Me llevó porque, o sea, la carrera deportiva que yo tuve fue muy corta y luego tuve una lección, ya no pude jugar más y me encanta mucho el fútbol. Entonces me llegó, por eso llegué a la parte de ser técnica, ya que no lo puedo practicar, entonces lo practico con los niños que están dentro de mi programa. Hay una cantidad de muchachos aquí que sí lo dan, pero requiere trabajo, material para trabajar. Si llegaría a haber una escuelita futbolística aquí en nuestra comunidad, sería un apoyo fundamental en nuestra comunidad porque los niños se podrían incentivar más a lo que es el fútbol. Y así tal vez podríamos tener la oportunidad de que en nuestra comunidad tuviéramos un futbolista profesional. Aquí tenemos tres muchachos ahorita. Muchachos que tenemos un pelado que se llama Fran, tenemos un pelado que se llama Sócrates y tenemos otro pelado que se llama Adrián. Puta, son pelados que juegan mejores que están jugando en el Barcelona, mejores pelados que en el Barcelona. Si el país viera, la selección del país, buscara los jugadores dentro de los campos, es donde la selección va a triunfar. Ojos que no ven Ojos que no ven